Pero cuidado, cuidado, ya lo sé Miguel Carmona, sí, Relevo también ha sido el que ha comentado esto, pero es que luego lo han comentado también en la SER, la siguiente noticia que voy a dar, que es ni más ni menos la posibilidad una vez más de que Zidane retome el banquillo del Real Madrid, que a mí es algo personalmente que no me termina de cuadrar, ya sabéis que para Jacobo Yacobelis, Zidane es la primera opción del PSG y no sé hasta qué punto Zidane querría volver a los mismos mecanismos del Real Madrid. Porque ya sabe cómo se funciona, ya sabe que en el Real Madrid no se juguetea con tonterías y que cuando no gustas te empiezan a mandar mensajes y a hacer cositas que obviamente al final terminaron cansándole en su segunda etapa y razón y motivo por lo que se terminó yendo del Real Madrid. Que la SER sigue diciendo, insistiendo en que Zidane es el favorito de Florentiro Pérez, es el favorito para sustituir en el banquillo Ancelotti si se va todo esto. Vale, pues que lo sigan diciendo. Para mí no lo es tanto, sinceramente es una opción que veo complicada, sería la tercera vuelta, el tercer regreso. Es verdad que el Real Madrid ha apostado por este perfil de entrenadores, Ancelotti, Zidane, que son en cierto modo acomodaticios, aunque luego cada uno tenga su pedrada también, pero de alguna manera le viene bien a la directiva para manejar un poco los tiempos, lo que es la comunicación con prensa, etcétera, etcétera. Y bueno, como gozan de buen perfil público de cara al Real Madrid y al aficionado, pues bueno, pues puede ser que efectivamente ahí esté. Así que bueno, vamos a esperar, vamos a esperar un poco para ver qué ocurre. Lo primero es que salga Ancelotti, que lógicamente no debemos faltar al respeto a un entrenador que para mí es uno de los grandes de la historia del Real Madrid. Como digo, será siempre el entrenador de las Champions de las remontadas, o sea, creo que eso ya queda en la historia. Igual que Zidane será siempre el entrenador de las tres Champions, pero más allá de ello, efectivamente creo y estoy casi con total seguridad de que no va a continuar el Real Madrid, de que se va a Brasil. Y bueno, pues aparte de que esto lo reveló ayer este Rodrigo o Vinicius, creo que uno de los dos lo comentó, pues lo cierto es que el Real Madrid tiene que buscar alternativa. Y esa alternativa, pues efectivamente puede ser Zidane, no digo que no, pero cuidado que seguramente hay más gente en la lista.